La policía detuvo al Hombre Araña, pero no se trata del superhéroe, sino del Hombre Araña de Concepción, quien resultó ser un presunto ladrón que ingresaba a los domicilios a robar y tenía muchas destrezas para poder trepar a Justiniano. Sí, así mismo es. No respetaba ninguna vivienda, ninguna muralla alta. Siempre se salía con la suya, pero esta vez, el martes, fue su última acción. En la que fue descubierta a través de una cámara de circuito cerrado ingresando a la distribuidora Ipané de la ciudad de Concepción, donde él trajo dinero en efectivo, pero cuando funcionó la alarma, él tuvo que correr y salir del lugar dejando su zapatilla y, bueno, lógicamente abandonando también parte del dinero que había sustraído. Tras darse a publicar la Cámara de Seguridad, las imágenes de la Cámara de Seguridad, la policía rápidamente de investigaciones pudo identificar a Claudio Ortega Cohen, de 21 años de edad, como el autor de este y varios asaltos o atracos. El mismo fue detenido en el barrio San Luis de la ciudad de Concepción, en esta zona de Estilla Alta, y ahora está a disposición del Ministerio Público. Tenía orden de captura vigente emitida al 12 de septiembre por el Cusurado Penal de Garantías, número 4 de la ciudad de Concepción, por una causa por hurto y también ya tenía antecedente por hurto agravado. El comisario Jorge Vidallet, jefe de investigación de delitos de la policía, dio más detalles acerca de este hecho. A través de las redes sociales se estaba viralizando que supuestamente se puede observar a una persona ingresando a un local comercial y apoderarse de una suma de dinero cuyo monto no alcanza los 200 mil guaraníes. A través de esa viralización nosotros tomamos intervención y pudimos localizar también a la misma persona, inclusive tenían la misma ropa todavía, de verdad, y logramos su detención. Y la detención por la sencilla razón de que él contaba con orden de captura por hurto agravado, también tiene antecedentes por hurto, hurto especialmente grave, hurto agravado, y bueno, ya él está a disposición del Ministerio Público y del jugado correspondiente.